Ojos llorosos. Aquí, dos soluciones. El domingo pasado por la mañana me desperté con problemas de salud y unos ojos rojos ardientes que estaban cerrados con fiereza. Encendí las luces y mis ojos lloraron. Por un breve momento comencé a sentir pánico, pensando qué diablos está pasando. Oh hombre, ¿me estoy quedando ciego? En este momento quiero contarte cuál es la causa de los ojos llorosos. Una de las causas más comunes del exceso de lagrimeo es la resequedad en los ojos. La resequedad hace que los ojos se tornen molestos, lo que estimula al organismo a producir demasiadas lágrimas. Una de las principales pruebas para el lagrimeo es verificar si los ojos están demasiado secos. ¿Qué hacer si tienes ojos llorosos? Te recomiendo tomar un descanso de las pantallas de la lectura, del ordenador o del teléfono. Hay gotas para los ojos disponibles para comprar sin receta en una farmacia para mantener los ojos húmedos. Mantener un paño tibio y húmedo sobre los ojos también puede ayudar a liberar cualquier obstrucción. Causas de los ojos llorosos. Las causas más comunes de los ojos llorosos son las infecciones de las vías respiratorias altas y las alergias que afectan a la nariz, a los ojos o ambos. Una de esas causas de los ojos llorosos son la sequedad ocular. Las glándulas lagrimales producen lágrimas de forma refleja ante la irritación de los ojos. Pestañas vueltas hacia el interior que entran en contacto con el globo ocular también es una de las causas de los ojos llorosos. Párpado vuelto hacia afuera. El punto lagrimal se aleja de su posición normal impidiendo así que realice su función de drenar las lágrimas. Dacrio estenosis adquirida. Esto se da porque los conductos lagrimales se estrechan. Y esto es un problema asociado al envejecimiento. Dacrio cistitis. Infecciones crónicas en el saco lagrimal. Los trastornos que irritan la córnea, tales como rasguños, úlceras corneales, cuerpos extraños en el ojo o inflamación de la córnea, puede aumentar la producción de lágrimas. Ahora te doy a conocer la solución para los ojos llorosos. El té negro. ¿Tus ojos están secos? ¿Sientes picazón y te lloran? Sumerge dos bolsas de té negro en agua tibia. Por 10 minutos, exprime el exceso de líquido y colócalas sobre tus ojos por 10 minutos para aliviar la irritación, reducir la inflamación y dará por terminado los ojos llorosos. El contenido en el té negro es calmante para los ojos y ayuda a reducir el dolor y la infección. Puede hacer la compresa con los saquitos de té a lo largo de 15 a 20 minutos durante 4 a 5 días. El té negro no solo da solución al ojo lloroso, sino también alivia la irritación del mismo. El té negro, asimismo, alivia los ojos irritados. El té negro contiene un elemento antibacteriano llamado tanino. Los antibacterianos eliminan las infecciones y evitan que se formen otras bacterias en el área afectada. Los ojos son un órgano delicado susceptible de infección. El tanino del té negro es un elemento inofensivo, por lo que es un excelente antibacteriano para los ojos sensibles. El tanino también es conocido por ser gran antiinflamatorio natural, porque reduce el dolor. El calor y el vapor de las bolsitas de té proporcionan un gran alivio temporal para los ojos irritados. Como beneficio adicional, el vapor suaviza la piel, lo que no solo hará que tus ojos se sientan mejor, sino que también eliminará las ojeras. Como segundo remedio tengo la cúrcuma, para los ojos llorosos. Esta popular especie tiene una acción antibiótica, que combate los microorganismos que generan infecciones en los ojos. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, ayuda a desinflamar y promueve la circulación. Para así, eliminar enrojecimiento ocular y lagrimeo en los ojos. Los ojos que se irritan pueden producir más lágrimas de lo normal. Los ojos pueden irritarse por una serie de factores, entre los que incluyen algunos productos químicos, como los vapores, la conjuntivitis infecciosa o alérgica, una lesión en los ojos, como un rasguño o por la arena, las pestañas que crecen hacia adentro o hacia el párpado inferior que gira hacia afuera. Aquí te comparto esta receta que mi abuela ha compartido con toda la familia y hemos visto resultados favorecedores en nuestra salud visual. Solo necesitas 2 cucharadas de cúrcuma en polvo, medio litro de agua. Preparación. Pon a calentar el agua, agrega las 2 cucharadas de cúrcuma en polvo y deja que hierva. Humedece 2 algodones con la fórmula y aplica sobre tus ojos cerrados. Deja actuar 20 minutos y retira. Usa estos remedios caseros al menos cada tercer día, durante un mes, y verás cómo el lagrimeo de tus ojos será cosa del pasado. Ojo, estos remedios caseros para el lagrimeo o ojos llorosos son solo complementarios al tratamiento que te indique tu médico. Cuida la salud de tus ojos. La cúrcuma también es excelente contra el ojo seco, ojeras y bolsas. Veamos a continuación. Cúrcuma para ojo seco. Científicos chinos documentaron varios resultados sobre la eficacia de la curcumina en las enfermedades oculares recurrentes. Empezando por el ojo seco, el síndrome de Zika, la conjuntivitis, como parte de una alergia e inflamación en el segmento anterior del ojo. Lo mismo ocurre con el glaucoma, las personas en el centro de la retina y diversas enfermedades de la retina. La curcumina podría desempeñar un papel importante tanto en la prevención como en el tratamiento de varias enfermedades oculares como tema prometedor para el futuro. También ha visto una aplicación tópica, es decir, externa de la curcumina en el ojo. Cúrcuma para eliminar ojeras y bolsas en los ojos. ¿Tienes ojeras o bolsas en los ojos? Si la respuesta es afirmativa, toma nota, porque este remedio casero de cúrcuma te ayudará a lucir una piel fresca, hidratada y juvenil. La cúrcuma es un ingrediente que suele utilizarse en la cocina. Sin embargo, tiene múltiples propiedades que son beneficiosas para la piel, pues incluso puede eliminar arrugas y líneas de expresión. Recuerda que un factor importante para eliminar las ojeras y las bolsas en los ojos es el descanso. Así que lo ideal es que combines este remedio casero de cúrcuma con 8 horas de sueño, así como tu protección solar durante el día. Esta popular especie tiene una acción antibiótica que combate los microorganismos que generan infecciones en los ojos. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, ayuda a desinflamar y promueve la circulación. Para así eliminar el enrojecimiento ocular y el molestoso ojo lloroso que aqueja a muchas personas. Haz clic en el siguiente video y verás cambios en tu salud de tus ojos. Bendiciones. 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 Bendiciones.